Rebeca Jones nació el 21 de mayo de 1957 en la Ciudad de México. Su padre es estadounidense y su madre mexicana. Durante su infancia y adolescencia vivió en California junto con su familia. Estudió arte dramático en el Orange Coast College y más adelante se mudó a México. Fue en 1982 cuando debutó en la pantalla chica con la telenovela El Amor Nunca Muere y siguieron éxitos como Cuna de Lobos. Rebeca Jones estuvo casada con el actor Alejandro Camacho con quien tuvo un hijo y compartió muchos proyectos. Sin embargo, 25 años después terminaron su matrimonio de manera amistosa. La destacada actriz participó en varias producciones de Telemundo como La Doña, Señora Acero y Pasión Prohibida. En 2017 atravesó una situación muy compleja al ser diagnosticada con cáncer de ovario, pero gracias a su oportuno tratamiento pudo recuperarse. El cáncer, sin embargo, regresó de manera agresiva. En noviembre de 2022 estuvo internada por una neumonía y afección pulmonar que gracias a una intubación superó en ese momento. Hoy, a sus 65 años de edad, perdió la batalla y murió una de las grandes figuras de la televisión mexicana al lado de sus seres queridos. Descansa en paz, Rebeca Jones. Descansa en paz, Rebeca Jones. Gracias por ver el video.